¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y hoy les traigo Roblox En un nuevo minijuego Que se trata de hackear Y escapar de la bestia ¿Es la primera vez que lo juego? No, no, no No, si lo juego Es la segunda vez que lo juego Apenas ayer lo jugué Y le estaba entendiendo un poco Pero ya que Y pues eso sí Y es aquí pues Pegando ahí Miren ahí arribita dice interminución Oye, ¿qué haces? No se puede hacer eso Miren La pistola así Una negra Una negra Una negra se camufla aquí Ay, pero No No Empiezo ya soy la bestia Tío Qué malos Es que empiezo ya soy la bestia Estoy llegando Mira, este cristal que estoy encima se te pone en el... No más que no se vira No más que no se vira porque tengo que jugar en primera persona Es que esto es... Déjenme bajarle el volumen Listo Listo Ya Y pues aquí Tentando Ah, miren, miren Aparecen esas cosas cuando lo hackeaste mal Y... Tengo oportunidad De ir para allá A ver que puedo abrir aquí Quiero ver si hay alguien más Mira Bueno, el chiste es buscar a la gente Pegarles con mi mazo de la verdad Verle unos buenos guamazos Ah, quítate Quítate Ha huido Ahí está Está ahí Lo veo Lo veo No huyas, cobarde No huyas Creo que no sabe jugar Creo que no sabe que se puede agachar, ¿verdad? No puedo Eh Que estoy muy feo No es cierto Si es más bonito aquí Ve No huyas No huyas Ir por puertas no te va a funcionar Te lo juro Créeme, ya lo he intentado Ir por puertas no te va a funcionar Ahí también les quería decir que me pusieron en los comentarios Qué juego quisieran que juegue Qué juego quisieran que juegue Para grabarlo Y mandarle un saludo Y mandar un saludo a quien lo diga A ver aquí Me quieren engañar A mí es difícil de engañar Difícil de engañar Difícil de engañarme Es difícil de engañarme Se ha salvado esto Tengo blanco Aquí y acá No estoy Bebé no está en casa 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 Hallado Hallado Bebé no está en casa Bebé no está en casa Bebé Veo bebé que no me crees que es difícil de engañarme o no 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 ahora o yo me sé este trucazo del año pero yo averigué ese trucazo del año o ahí hay alguien voy a por ti miren donde anda está en la parte de arriba voy a por ti compañero voy a por ti que eres un feo oh no que falta una compu que falta una compu por hackear oh que hay una que hay una que hay una pero camina vamos a irnos a la más cercana que es esta bueno no está cercana que digamos no es tan cercana que digamos pero está cercana oh ya se ha escapado ha subido el del del ha subido del más crack del mundo a ver ya aquí está ya aquí está ya ha subido de mí ha subido de mí las vas a ver aquí está aquí está me las vas a pagar voy para aquello que está allá intenta hackear que si van y que lo malo es que me trabo me trabo un bug un bug un bug ahí viene oh no encontraron las puertas las van a abrir miren esas cositas están más cerca de aquellas así que así que tengo que correr tengo que correr voy a correr rápido correr rápido correr rápido recuerden díganme en los comentarios No, 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 no Bueno, hasta aquí el video de hoy chicos Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y díganme en los comentarios Que quieren que juegue Bueno, hasta la próxima Adiós